Acompáñame a preparar estas deliciosas quesadillas de comal. Hola, buenas, buenas. Pues aquí miren, vamos a preparar unas quesadillitas de queso Oaxaca con masa, este, preparada con nopal, ok? La receta ya está en el canal, para que pasen a ver cómo se es que se prepara la masa, ok? Pues aquí tengo mi prensadora, aquí tengo un kilo de masa con un nopal y sal y un chorrito de agua, este, tengo queso Oaxaca, desmenuzadito, mi comal ya está calentando, ahí está, sí? Y tengo mi prensadora y por acá tenemos una salsita de chile habanero con jitomate que ya está en el canal igual, también vayan a verlo, vayan a ver esos videos y vamos a comenzar. Aquí tengo mis hulitos, son dos hules los que ocupamos, bueno, aquí tengo mi bolita ya preparada, ya la tenía preparadita, le ponemos el otro hule aquí encimita, ¿Sí se ven? ¿Se ven lo que estoy haciendo? Entonces, aquí le cierro, le doy una prensadita por un lado, la volteo, le doy otra por el otro lado, el comal ya debe de estar caliente, el comal ya debe de estar caliente, se me dobló un poquito, pero un poquito, pero pues, para que vean que eso también pasa, ¿Ok? Vamos con la otra, parezco nueva, jajaja. 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 Pues ya la saqué, ni que fuera aquí la tortillería, ¿No? Jajaja. Jajaja. Dejen preparar otra, voy a preparar otra, es como antes en las tortillerías, ¿No? Que no salía la tortilla bien, y ahí estaban, deli, deli, hasta que salía bien. Aquí le doy de una, aquí, voy a voltear mi tortillita, ya la volteé, bueno, vamos a darle la otra prensadita, ¿Ok? Le pegamos un, hule de arriba, y nos vamos con el otro, y aquí la voy a echar, bueno, voy a ver si me cabe otra ahí, ¿Ok? Una prensadita de un lado, otro, y el otro, vamos a voltear la tortilla, ahí, se pegó, ahí está, voy a empezar con esas tres, para que no sea tan largo el video, para que puedan ver bien, déjenme tapar mi masita, y así, cuando ya ves que está cocidita de la orilla, ya la volteas, vamos a voltearla un poquillo, esa también, vamos a ver, que tal se nos infla, ahí está, ahí está, y así, y así, Vamos a dar otra, volteadita, a ver, este ya está, ¿qué pasó aquí? Ahí está, pues esta ya está, voy a desinflarla, esta también, aquí les voy a poner quesito, estas quesadillas van a ir sin grasita, echarles el quesito, el quesuki, y les doblamos, vamos a doblarlas, esta ya está igual, ya está, aquí la voy a echar, y también la vamos a doblar, lo volteamos, y aquí ya esto ya nada más es de que el quesito empiece a fundirse, a derretir poquito, y ya con lo calientito de la quesadilla, ya se acaban de hacer, bueno, pues aquí esto ya, ya las vamos a sacar, miren, y estas deben de ir así calientitas, bien calientitas, y que tal, vamos a echarle su salsita de, de chile habanero, la salsita de chile habanero, a estas ricas quesadillas, lo voy a hacer para atrás, ok, y así, mira, bien derretido el quesito, mira, nada más, le voy a abrir una, para la presentación, a ver quién se la va a comer, porque el chile quedó picoso, miren ahí así, delicioso, no se les antoja, digan que no se les antoja, ahí así, prepárenselas, bien facilito, bueno, pues hasta la próxima recetita, gracias por estar aquí, acompañándome, y los invito a que se suscriban, aprieten la campanita para que les lleguen las notificaciones, y por aquí nos estamos viendo, detuvo, ja, ya, 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 ya. Ya, ya, ya.